¡Suscríbete al canal! Cucho Hernández tuvo el debut soñado. Con tan solo 19 años y 32 segundos en la cancha, anotó su primer gol con la Selección Colombia de mayores. Yo creo que hice bien el trabajo. Como te dije, agradecerle a él por la oportunidad y a disfrutar. La Selección Colombia quedó invicta en cuatro partidos al mando del técnico Arturo Reyes. Nos vamos contentos por eso. La idea y una de las consignas de nosotros era autoexigirnos, mejorar en algunas cuestiones y creo que se ha realizado. Estamos disfrutando del profesor, de lo que entrenamos, de lo que propone y nosotros simplemente tratamos de llevarlo a cabo. La continuidad del técnico Reyes es el gran interrogante para los amistosos en noviembre.